Vamos a enlazar con el señor Iván Lanegra, que en Twitter ha estado teniendo, bueno, yo sigo de cerca en la actividad del señor Iván Lanegra, y él ha estado tuiteando de manera bastante responsable y con apego, ¿no es cierto?, a un Estado de Derecho, sobre los últimos acontecimientos de nuestro país. Iván Lanegra es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está, señor Iván Lanegra? Bienvenido a este programa. ¿Cómo está, Milagro? Justo de verla. Bueno, verla nuevamente me alegra, aunque es un día tan triste, ¿no? Eso, él iba a decir, me alegra mucho escucharlo, pero lamentablemente en estas penosas circunstancias. Yo quiero pedirle un análisis, bueno, de todo lo que ha ocurrido, pero también su visión de a dónde y cómo podemos encontrar una solución para que el Perú no tenga más estas dramáticas escenas. Es una crisis política muy complicada, no se están alcanzando consensos todavía en el Parlamento, y usted ha escuchado que Manuel Merino no pretende renunciar a la presidencia. Su análisis, por favor. Bueno, en primer lugar, las condolencias que corresponden, ¿no?, a las familias, a los seres queridos de los dos ciudadanos peruanos fallecidos, ¿no? Inti Sotelo y Brian Pintado, pues reciban sus familias nuestro cariño, nuestro aprecio en estos momentos tan difíciles. Y también creo que es importante, un poco lo que Gonzalo también ha señalado, ¿no?, que no pueden haber desaparecidos, no puede haber personas que estén buscando sus familias en estos momentos. Creo que esa es la prioridad absoluta en estos instantes, y tenemos que, como país, ¿no?, empezar a no volver a caer situaciones en las cuales la impunidad haya sido el signo, ¿no? Y frente a ello, yendo a tu pregunta, Milagros, creo que es necesario entender cuáles son las causas profundas de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Porque ha habido una distancia que se ha ido construyendo a lo largo de estas décadas entre la política y la ciudadanía. Creo que el principal tema es cómo los políticos responden de manera adecuada a las demandas que tiene la gente, ¿no? Y la gente tiene muchas dificultades. Ahora que estamos viendo las cosas en Lima, de repente hay más cercanía a los medios de comunicación y demás, pero muchas veces ocurren estas situaciones en lugares muy alejados, ¿no?, de los centros urbanos, y es más difícil para muchas personas escuchar su voz. Y luego, cuando ocurren eventos trágicos, nos preguntamos qué pasó, ¿no? Entonces, ahí hay un primer elemento de reflexión, ¿no? Cómo construimos esa cercanía, y creo que pasa también por un asunto de reformas, ¿no? Reformas que han estado, pues, pendientes, algunas que se han podido avanzar, pero de manera muy tímida aún, y que necesitamos atender, ¿no? Con miras al Bicentenario, que se convierte ahora en un hito histórico, ¿no? Porque es una oportunidad para empezar a hacer los cambios que el Perú requiere. Iván, yo le sumo otro tema. La crisis de los partidos que se arrastra en ese tiempo nos ha llevado a que no hay organizaciones políticas. Me refiero con ideología, con un trabajo de bases, y con líderes además. Hemos visto gente, disculpen la palabra, muy mediocre que llega al Congreso porque paga por un puesto en la lista y de repente accede. Entonces, no hay partidos políticos. Yo les llamaría a asociaciones de interesados, de amigos, gente que no tiene la capacidad, pero son ellos los que obviamente tendrían que gobernar porque son los que se presentan a las elecciones. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Porque hay gente que no cree en los partidos, pero esta suerte de grupos, movimientos, tampoco son la solución. Necesitamos madurez política, necesitamos tener, construidamente partidos de verdad. Correcto. Absolutamente de acuerdo. Ahora, no es sencillo construir partidos. En toda América Latina hay un periodo similar, ¿no?, de elitamiento de las organizaciones políticas. Pero el caso peruano es uno, digamos, particularmente grave, ¿no? Digamos, entendiendo que en todos lados es difícil, en el Perú ha sido verdaderamente trágico la manera en la cual hemos construido organizaciones políticas. Y algunas de esas cosas tienen que ver con algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, solamente para recordar, ¿no? En la última elección del mes de enero no se pudo eliminar partidos por no superar la valla o por no presentarse elecciones. Por esa razón tenemos tantos partidos que ahora van a presentarse en estas elecciones que empiezan en dos semanas. Es que recordar además que en dos semanas empiezan las elecciones con las elecciones internas, que son en dos semanas. Y todo esto en este contexto. Y luego la otra cuestión tiene que ver también con un llamado a la ciudadanía. Porque creo que no hay partido sin gente. Si queremos que hayan mejores políticos, tiene que haber personas dispuestas a hacer política. No hay otra manera. No se crean organizaciones políticas de la nada. Se crean porque hay voluntades que se juntan, ¿no? Correcto. Y eso es también difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Correcto. Y estoy de acuerdo porque lamentablemente la política es vista como una mancha, ¿no? Te desaniman siempre de entrar a la política. Pero, señor Iván La Negra, ¿cómo superamos este trauma? Porque yo sí creo que es un quinquenio traumático para todos los peruanos. Nadie en su... Yo creo que ni usted, que es un gran analista político, pudo prever lo que iba a ocurrir con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. ¿No? Un congreso mayoritariamente con 73 fujimoristas que petardió en primer momento la acción de ese gobierno. Dos pedidos de vacancia no prosperó. Llegó a la renuncia de Vizcarra. Sube, perdón, de PPK. Sube Martín Vizcarra. Se habla de una conspiración que luego se va graficando en los testimonios y en unos chats que recién aparecen. Dos pedidos de vacancia. Vizcarra disuelve el Congreso con un concepto de denegación fáctica que luego es respaldado, pero solo por cuatro votos contra tres del Tribunal Constitucional. Luego vienen dos pedidos de vacancia contra Vizcarra. Y ahora evidentemente se está pidiendo a gritos la renuncia de Merino o si no lo van a vacar con una sanción, con una censura de la mesa directiva que conllevaría efectivamente a su renuncia. Entonces, todo este evento traumático, el quinquenio, ¿cómo se supera? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde va el Perú? Estamos a punto de entrar a unas elecciones, pero ¿cómo observa usted el panorama? ¿Qué tal bicentenario que nos ha tocado vivir? La primera cuestión es tomar conciencia de los problemas de fondo. Creo que sin tener una mirada clara de cuáles son esas dificultades que tenemos que superar, difícilmente vamos a resolver los problemas. ¿Cuál es el problema de fondo? Entonces, desde luego tenemos ya un problema que se ha apuntado, la calidad de los partidos políticos. Ese es un problema. La segunda cuestión tiene que ver con, ¿vamos a seguir manteniendo una visión sobre un Estado que se mantiene tan alejado de la gente o queremos hacer de verdad una reforma de Estado a profundidad? Lo tercero es, ¿cuál es la responsabilidad de los políticos o de los que asumen las funciones públicas respecto de temas tan importantes como, por ejemplo, el uso de las facultades que le da la constitución? Porque en el fondo, esto que menciona Milagros es cierto, ¿no? En el 2016, nosotros sí pensábamos que iba a haber seguramente una tensión muy seria entre el partido de gobierno que era muy pequeño y la bancada mayoritaria. Sin embargo, la cuestión ha alcanzado un nivel de hostilidad impresionante, ¿no? Creo que eso tiene que ver porque hemos llegado a un punto en el cual los intereses que se priorizan son puramente intereses de corto plazo. ¿Por qué? Porque los que están detrás de los partidos solamente son intereses particulares, que no tienen una visión de largo plazo. ¿Qué tenemos que cambiar para empezar? Tenemos que generar incentivos para que los partidos de verdad puedan construir visiones de largo plazo. En ese sentido, por ejemplo, acá hay una crítica a algunos de los campos que se hicieron, el tema de eliminar la reelección. Esto me parece fatal. O sea, yo creo que más bien es al revés. Necesitamos alentar a que los partidos se hieren de personas profesionales en la política. Eso es esencial, ¿no? Lo otro que necesitamos garantizar es incentivos para que las personas no lleguen al Congreso directamente sin pasar por una experiencia previa en partidos, ¿no? Cosa que pasamos cada año que hay elecciones con gente que se inscribe a último minuto en listas, ¿no? Y a veces gente que su primera experiencia política es el candidato a la presidencia, ¿no? Pero esto que usted está diciendo en este momento, señor Iván La Negra, le agradezco porque además pone un punto sobre la llaga, es demasiado trascendente. Entonces, eliminar la reelección, ¿reconoce entonces usted como uno de los grandes errores? Porque ¿cómo pedir además mejor sustento, mejor gente que represente y que ingrese a la política si de plano ya es cancelada? Y vemos como en otras democracias los políticos tienen pues una larga trayectoria y finalmente es el pueblo que decide si lo reeligen o no. Entonces, ¿cómo corregimos este grave error? Sí, bueno, eso implica un cambio en la Constitución nuevamente, ¿no? Pero además, no solamente basta con que sean reelegidos, sino que también tengan mecanismos de rendición de cuentas periódicos. Correcto. Por ejemplo, la posibilidad de que sean pues cambiados a mitad de término. Una relojión por tercios. Que la gente pueda eventualmente... Claro. Exactamente. Mecanismos de control mayores para que tengan más incentivos al momento de tomar decisiones. Porque cuando todos los incentivos son de corto plazo, lo único que miran es la próxima semana. Y eso, de luego, genera decisiones como la que hemos visto el día lunes. Claro. Y los electores no tienen o no tenemos... Hay carreras en juego. Perdón. Sí, Gonzalo. Los electores no tenemos entonces esa posibilidad de poder fiscalizar. Es decir, elegí a un colegio, no estoy de acuerdo con él, entonces necesito también ese retirarlo. O sea, lo elegimos y tenemos que aguantar cinco años a una persona que llegó de repente, como hemos visto, de una manera no adecuada. O sea, realmente la situación es bastante complicada y la reforma que se está pidiendo siempre a la Constitución es un imperativo. Sin duda. Sin duda. Creo que ahí tenemos un elemento también importante en las reformas. La otra cuestión que creo que tenemos que cambiar con prontitud es el tema del voto preferencial. Porque es otro tipo de incentivo que genera un tipo de política basado más en esfuerzos individuales que en la intención de construir propuestas colectivas. Entonces, eso es lo que lleva finalmente a que las personas en el Congreso, cuando llegan, sientan que le deben más el puesto a sí mismas que a cualquier organización por la cual pertenece. Y se van formando minibancadas y se fragmentan las bancadas, no hay votaciones de conjunto, todo se vuelve incierto. Eso es terrible para cualquier tipo de país en donde la política quiere ser seria. Ahora, Iván, el momento actual del Congreso, ¿no es cierto? Creo que cada vez y cada minuto que pasa queda claro que hoy día se va a resolver y que no le van a permitir. Se anuncia un mensaje a la Nación de Merino. No sabemos si finalmente renunciará dadas estas espantosas circunstancias. Él ha dicho que no, pero quizá reflexione mejor y diga, por el bien del Perú, me tengo que ir de Palacio. Pero lo que sí está quedando claro es que quien presida el Congreso va a ser alguien que no ha votado por la vacancia. En esa perspectiva, ¿qué piensa usted? ¿Quién debería de ser el próximo presidente en transición? ¿Alguien del partido Morado cree que si es alguien del partido Morado colisionaría con los intereses electorales? ¿Cómo solucionar este punto también en plena campaña electoral? Creo que hay dos requisitos fundamentales. Uno, desde luego, no haber participado de la decisión tan irresponsable del lunes. Creo que es una cosa básica. Pero lo otro es que hay que recordar qué cosa es lo que estuvo en discusión el día lunes. Era una discusión sobre la moralidad en la política. Esa fue la razón por la cual se tomó la decisión. Bueno, si queremos ser coherentes con ese punto de partida, la persona que sea también elegida tiene que estar absolutamente impoluta. Tiene que tener una carrera limpia, sin ningún tipo de mancha. Porque si no, estamos volviendo a generar las condiciones para que luego la ciudadanía vuelva a reaccionar. Entonces yo creo que esas son las dos condiciones claves. No le puedo dar ningún nombre. Yo creo que es el Congreso que tiene que tomar la decisión. Pero esas dos condiciones son sin duda esenciales. Creo que se llama una conducta moral intachable. No tengas por dónde cuestionarlo. Correcto. ¿Y cómo ve usted estas voces que deslizan que incluso el Tribunal Constitucional, que es bien difícil, lo han dicho ya varios constitucionalistas, pero está sobre el tablero, invocan o esgrimen el argumento de que incluso Vizcarra podría regresar a la presidencia? ¿Usted lo ve complicado? ¿Siente que ya es otra circunstancia? ¿Cómo analiza este punto? Y teniendo en cuenta además que Vizcarra hoy tiene impedimento de salida, dictado por un juez, por las graves sospechas que tiene el Ministerio Público. En primer lugar, es indispensable que se pronuncie. Creo que en estas alturas ya no tenemos todos claros que esta figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente tiene un nivel de ambigüedad que puede generar, no solamente ahora, sino en el futuro, problemas muy serios. Creo que eso hay que aclararlo. El Tribunal tiene un deber con el Estado para reducir ese riesgo en el futuro. Por los efectos de lo ya ocurrido, pues como bien señalas, es un tema bien complejo. Creo que seguramente lo que pasa en las próximas horas le va a dar líneas al Tribunal sobre cuáles son las más convenientes y sensatas a partir de los hechos ya ocurridos. Porque el Tribunal efectivamente tiene facultades para hacer previsión sobre cómo se han aplicado ciertas decisiones, pero siempre es muy moderado, mesurado, para que esa decisión que adopte no genere más problemas y riesgos que soluciones. Entonces tiene que tomar en cuenta seguramente las decisiones que se adopten, por ejemplo, en el Parlamento en las próximas horas. Iván Lanegra, muy agradecido por su participación, por estar con nosotros en esa cobertura especial, Secretario General de Transparencia Milagros. Yo soy siempre tan lúcido y le agradezco, Iván, por este enlace. Hasta pronto. Bienvenido siempre. Hasta pronto. De nuevo con información, que es lo que se necesita en este momento. Ya Milagros anunció que habrá un mensaje. Y con distintas voces, ¿no? Hay que también decirle al público que vamos a entrevistar a distintas voces que precisen mejor esta coyuntura. Creo que los periodistas lo que tenemos que hacer es informar. Exactamente. Informar. Bueno, y en tu caso que hay un programa de opinión, porque la gente también te sigue porque quieres saber cuál es tu enfoque en las cosas. ¿Estamos de acuerdo o no? Que es la verdad también, ¿no? Sí, claro. Pero bueno... Pero cabida para todas las voces. Creo que los televidentes saben lo que pienso desde Saque y desde el inicio, ¿no? Déjame ir con Ronald Gaparicio, que está justo en la puerta principal de la morgue Girón-Cangallo. Ronald, adelante. Gonzalo, efectivamente continuamos aquí en los exteriores de la morgue central de Lima. Hace unos minutos la familia de Bra...